¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Lamentable lo que está haciendo el rector de la UNAM, Enrique Graue, actuando como inquisidor medieval. Primero sentenció a la ministra Yasmín Esquivel diciendo, sí, plagió su tesis, y después resulta que el comité de ética apenas va a investigar y apenas le va a dar derecho de audiencia a la ministra. Claro, después de que ya provocaron que no llegara a la presidencia de la corte, porque en el fondo jamás les preocupó la tesis de la ministra, sino el hecho de que pudiera llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque es una mujer progresista. Pero lo que ha hecho Graue es imperdonable, violentar el debido proceso. O sea, este proceso, pues cómo podría ser válido si el propio rector en su momento emitió una sentencia sin saber la verdad, sin tener los elementos, y ahora el comité va a investigar y va a determinar. O sea, primero sentencian y después... Adiós.